Volvió y cuando se volvió, la nena de la señora la empujó. Al empujarla cayó y pegó con una piedra y pegó en la cabeza, una piedra grande. Ella llegó llorando a mi casa y cuando me contó yo le toqué y tenía un chichón aquí en la cabeza. Y le di una valla espirina. Bueno, pasó. El día martes la levanto para ir al colegio y me dice que le dolía la cabeza. Bueno, le di una valla espirina y la mandé al colegio. A la tarde vuelve y me dijo que veía nublado ella. Mami, se nos da que se me nubla la vista, me dice. Bueno, entonces el día miércoles ya la llevé al médico. Y entonces ya empezó a hacerme el médico un montón de tratamientos para la cabeza, radiografías, muchos estudios para ver de qué lo que era, si era el golpe. ¿Usted trajo ahí? Sí, estos son los estudios de ella. Y yo perdí dos días de trabajo. ¿Dos días de trabajo? Dos días de trabajo. Perdí el presentismo, algo de descuento. ¿Y qué es lo que usted le reclamaría a la señora? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted le reclamaría a la señora? Sí, le reclamaría que me ayudara con los gastos, pero no, no, ella no quiere. ¿Cuántos son los días de trabajo que usted perdió? Dos días perdí. ¿Cuánto vale eso? Sí, no sé, ahí me pagan por mes. Bueno, vamos a hacer la cuenta después, bien, haga la cuenta tranquila. Bueno, bueno. De cuánto es la plata. En tanto, explíqueme usted qué piensa de este problema. Bueno, el tema no es tanto así como ella lo dice, porque la nena mía no es que le tiró piedra. Bueno, el tema es así, bueno, ella con el tema de los remedios, yo no es que me puse a no pagárselos. ¿Los hechos fueron? Los hechos, bueno, lo que comenta mi nena. Ella vino, dice que bajaron del micro todos los chicos, están todo el día en el colegio, imagínese que bajan todos corriendo los chicos. Dice que ella, le empujaron otros chicos y ella fue que sin querer cayó arriba, Elena. Pero ella dice que sí, que le empujó, pero fue sin querer. Yo a lo que voy es que ella me reclama. Ella vino a mi casa, creo que no hay forma de venir a los gritos. No, no, eso no es verdad, yo no fui a los gritos. Bueno, que hay que entregar a los vecinos para que digan. No, ahora estás hablando muy calmada, pero ese día no estaba calmada. Ustedes las dos se enojaron, supongo. No, yo de mi parte no, pero ella vino mal, hay términos. Yo la comprendo que quizás está nerviosa porque es la nena de ella, pero hay términos para decirlo, de forma de venir. Vos me dijiste son juguetes de niño y yo no me meto, pero son juguetes de niño y me costó dos días de trabajo. Bueno, yo te dejé hablar, si me dejás hablar a mí. Yo considero que son cosas de chicos estos, porque al fin y al cabo ya se ven, ellas juegan juntas. Mismo ayer, no iba a hacer falta decir, fueron a comprarse cruce y fueron juntas. Pero para qué enfrentarlas por algo que realmente es tema de nosotros. Y con el tema de los remedios, ella viene y me presentó la receta, bárbaro. Yo se los quise comprar. No. Ella aludió que ella, bueno, que ella quería la receta, que tuvo más gasto de remis, para llevar la nena y todo lo demás. Pero vamos a ver bien, entonces, ¿el señor es el neurólogo suyo? ¿El señor que está acá? Sí, el doctor que dio los... ¿Es el médico que lo vio? Fue el que vio los estudios de la nena. Ajá. ¿Usted nos puede informar qué es lo que le pasó a la chiquita? Sí. ¿Hacer que se posolva el micrófono? Buenas tardes, doctor Manuel Campos. Mi nombre es Anderson, yo soy médico neurólogo y fui consultado ayer a mi consultorio por la producción. Ah, usted no la tendría chiquita. No, por la producción. Y convocado para hacer una evaluación médica del caso. Ajá. Hay una serie de estudios. ¿Usted lo revisó? ¿Me lo puede mostrar? Sí, sí, sí. ¿Usted me lo puede mostrar y me lo explica? No, no, háblalos. ¿De aquí? Sí, sí, sí mismo. Mire, básicamente, cuando consultan conmigo, los estudios que existían era un electroencefalograma, que está acá descripto, un electroencefalograma, tiene el trazado electroencefalográfico acá atrás, el informe adelante, es un electroencefalograma normal. ¿El trazado no dice nada raro? Normal. Normal. Y unas imágenes, una radiografía de cráneo, frente y perfil, que son las que tengo acá, que también son normales. Ajá, no hay fisuras, no hay... Son normales. Me preguntan qué opinión médica neurológica tenía sobre la nena, y les comenté que si bien la chance era alejada, pero al existir un síntoma todavía, luego de tantos días del traumatismo, les aconsejaba hacer una tomografía computada sin contraste. Es una radiografía más sofisticada. Esa radiografía se hizo, esa es la tomografía que está acá. ¿Eso se hizo por indicación suya? Eso fue una sugerencia mía. Y se trata de una tomografía computada de cerebro normal. Normal, que está acá. Son estas dos placas. Una con ventana ósea para ver la parte ósea, las partes duras, y otra con ventana para ver bien la parte cerebral. La conclusión... ¿Eso despeja las dudas sobre eso? La conclusión es que al tener un examen neurológico que hemos hecho antes de la grabación normal, más un electroencefalograma, radiografías de cráneo y tomografía computada normales, se descarta la posibilidad de una lesión neurológica estructural. Y queda como diagnóstico algo que nosotros denominamos cefalea aguda traumática, que es el dolor de cabeza vinculado a un golpe y fundamentalmente circunscripto al área del golpe que aparece dentro de las primeras dos semanas y suele durar un mes, suele durar aproximadamente ese tiempo, se maneja con analgésicos comunes y tiene buen pronóstico. Eso es todo. Así que no hay ningún riesgo en futuro eventual, es simplemente esta molestia por un tiempo. Exactamente. Esa es la idea, si bien, por supuesto, siempre se aconseja cierto control médico hasta que los síntomas desaparezcan y, por supuesto, que en este caso la mamá se comunique con su médico ante cualquier señal que le llame la atención. Bueno, agradezco muchísimo por todo su informe. Por nada. Muchas gracias. Puede sentarse. Usted entonces me decía que usted reclama, por un lado, que ella la ayude con los gastos que usted tuvo. Además me parece que entre ustedes quedó una relación media enojada por lo que tuvieron acá. Y por la forma que ella vino a verme. Aparte, ¿puedo decir algo? Sí. Voy a algo muy lógico. Esto fue un día lunes, la nena de ella dijo que vino llorando. ¿Por qué no vino ese mismo día a verme a mi casa? Ella vino un día jueves recién a decirme. Es más, mi nena se rompió, digamos, se lastimó y se rompió el pantalón y se raspó la... Pero no me hizo ningún comentario. Le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, me tropecí y caí arriba a Giselle, que es la nena de ella. Le digo, ¿por qué no vino ese mismo día a saco? Pero yo creía que se le iba a pasar, que era un simple golpe sin nada más. Pero ya cuando viene a la escuela que se le nublara a la vista, ya digo, no, es algo más que en serio. Se supone que si hay un problema similar, ella tiene que venir a decirme ese mismo día. Yo no tengo ningún problema. Hubiese venido, hasta yo la acompañaba a hacerla, pero yo no tengo inconveniente. Yo fui a tu casa, te llamé y vos me dijiste, yo un juguete de niños no me meto. Y a mí ese juguete de niños me costó mucho. Pero de un día lunes a un día jueves, me parece que tuvo que haber sido el mismo día. Pero de buenos términos, no exigir. No, yo cuando fui a pedirte ayuda, vos me contestaste mal. Vos fuiste exigir. Vos dijiste, yo plata no tengo. Vos fuiste exigir. No, yo no te fui a exigir. Vos fuiste exigir. Entonces, si viene, con buenos términos yo no tengo ningún tipo de problema. Yo me pongo el lugar de mamá y le entiendo. Usted la puede ayudar. Claro, pero con buena forma. Pero, ¿usted además ayudarla, siente que tiene una obligación legal de pagarle a ella esto? Mirá, obligación legal, mire, yo no sé si tengo obligación, digamos así. Pero, por supuesto, si la puedo ayudar, yo la voy a ayudar, pero que venga en buenos términos. Como le dije anteriormente, las nenas juegan juntas. ¿Para qué enfrentarlas en un tema? Si hasta ayer mismo estaban viéndose juntas. ¿Para qué enfrentarlas en algo que fue problema entre nosotras? No, pero vos hacías ya en tu casa, no hablabas así. Bueno, tendría que traer a los vecinos que salieron a ver cuando vos viniste a los gritos de mi casa. No, no, eso no es verdad. Entonces, ahí se daría cuenta que yo no estoy mintiendo. Todavía tu nena, el viernes pasado, le dijo a la mía, ¿sabés qué me dijo mi mamá? Que a vos los remedios no te lo voy a pagar. No, primero que la nena... La una, la nena, ¿escuchó? ¿Qué son? Primero que yo no me hice mamá, primero, vamos a dejar. Usted dijo, usted perdió dos días de trabajo, ¿cuánto gana por mes usted? Yo por mes gano 400 pesos. Así que son unos 20 pesos por día. Además perdió... Y el presentismo. El presentismo, ¿cuánto es el día? ¿Qué porcentaje es? El presentismo... ¿Cuánto le dan del presentismo? Y cuando yo no falto del trabajo y me dan el sobre completo, saco casi 50, 55. Ajá, 50 pesos más. Así que tiene dos días a 20 pesos, son 40 pesos, más tiene 50 pesos más del presentismo, usted los perdió porque se ocupó de la chiquita. Sí. ¿Y cuánto gastó en remedios y médicos? Y yo en total, yo que me ayude con 70 pesos me conformo. Ajá, usted gastó en total... No, he gastado algo más. Más. Usted tiene 40 pesos de días, 50 pesos del presentismo que perdió y unos 70 pesos de remedios y gasto de médico. Eso da un total de 90, 160. ¿Usted dice que esa es la palabra que reclama o reclama menos o más? Yo reclamo lo que ella me pueda ayudar, porque para mí lo que ella pueda, para mí vale. Ah, bueno, entonces ella dice ahora lo que pueda. Sí, sí. No, no, no. No, pero ella viene con una receta a exigirme... No, yo no te lo exigí. ¿No le puede exigir? ¿Se lo puede exigir? No, yo creo que exigir no, que ni buenos términos yo lo entienda como más. Como a favor sí, pero no exigirle. No, a favor tampoco, porque no es un favor, porque es un tema que se golpearon, creo que es algo entendible. Yo no justifico a la nena mía decir, bueno, comprendo que es un tema de chicos, pero es un tema de chicos y me costó mucho. Bueno, pero a mí me parece que... Puedo haber pasado a cualquiera, Cristina, no exactamente a eso. Por eso, me parece, vamos a ver si podemos ayudarnos a ustedes explicándonos un poco cómo es este tema en términos legales. Porque parece que es una travesura, son chicos que juegan. Sí, por supuesto. De pronto, uno lastima al otro, sin querer seguramente, y el tema es, si por esa travesura un chico, el padre o la madre debe pagarle a la madre de la chiquita en su víctima. Yo creo que sí, debo ayudarla. Por eso, por una cosa es ayudarla, otra cosa es que tienen una obligación legal. Claro, pero ella me vino a obligar. Si yo no tengo que salir a robar para pagarle a ella, de repente creo que no. Bueno, pero por ahí sí, vamos a ver si tiene o no una posibilidad de obligarla. Bueno, bueno. Con mucho gusto vamos a discutir ese tema. Bueno. Así quedó planteado el primer caso de esta tarde. Ahora hacemos una pausa y luego escucharemos la opinión de la gente. En este caso que escuchamos, se planteó que una menor de edad golpeó a otra menor de edad, una amiguita, y nos preguntamos si los padres, en este caso la madre, se tiene que hacer responsable del accionar de su hija. ¿Es así? ¿La madre es responsable de lo que haga la hija? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí. Si creo que le deben de dar más algo, algún dinero como para poder cubrir, ya que la señora no gana mucho y está dando parte de lo que gana en los remedios, creo que sí, algo le debe... ¿Vos crees que está bien el reclamo de que le tiene que pagar lo que gastó en atender a su hija? ¿Ustedes creen que está bien? Sí. ¿O sea que la madre es responsable de lo que hizo su hija? Sí, yo creo que es responsable de la madre, porque aparte el caso se llevó a mayores, no fue un simple golpe. Tuvo problemas la chica y bueno, yo creo que tiene que pagarle. A mí no tiene que cubrir los estudios médicos, todos los que han llegado a salir a ella o consultar a los doctores, eso sí. Sí. Aparte es como un deber moral, por lo menos que le ayude con algo, ya que tuvo tanto gasto, que le ayude con algo. Porque vos también considerás que es responsabilidad de la madre, aún cuando la madre no está, como pasó en este caso. Sí, sí, porque tendría que ayudarla. Yo pienso que si las dos nenas siguen juntas, el problema no tiene que haber sido muy grave entre ellos dos, entre ellos dos. Y la madre de la que la empujó a la otra nena, para mí no es responsable. Si le pudiera ayudar a la otra mujer, si pudiera ayudarla con un poco de dinero, estaría bien, pero si no pudiera, para mí no es eso. O sea que lo tendría que hacer por voluntad y no querés que tenga responsabilidad en el hecho. No, no, responsabilidad. ¿Por qué no tiene responsabilidad, según vos? ¿Porque no estuvo? No, primero que no estuvo y además ella no hizo el hecho. Sí. No, yo creo que cualquier que no tiene responsabilidad la madre, pero aún así creo que se tiene que solidarizar con ella y ayudarla en lo que pueda. O sea que pasa por una cuestión de solidaridad. ¿Usted cree en lo mismo? Creo que pasa más. Se basa más en lo moral que en lo legal y la demandada en su posición de madre tiene que de alguna manera responder por lo que puede llegar a pasar con su hija, porque es responsable inmediata, directamente. ¿Vos también crees que es más moral que legal? Sí, yo pienso lo mismo, sí. Para mí más moral que legal. No sé, yo no le eche mucho, no entiendo, pero me parece que moralmente la madre es como responsable. Aunque no esté presente, sí. Aunque no esté presente. Sí. Entonces no están de acuerdo con él de que no es responsable. Para mí sí que es responsable. La madre de alguna manera es responsable. Para mí la madre no es responsable porque es su hija, es menor de edad y tiene que ser responsable. Y aparte creo que le tienen que pagar porque perdió el trabajo dos días, perdió el presentismo, como decía, entonces creo que le tienen que pagar. ¿Tiene que pagar todo lo que le pide la demandante? Creo que... Tiene que responder de alguna manera. Para mí es que hacer una ley más profunda de lo que realmente tiene que cubrir lo que no. Yo creo que tienen que ayudar en lo que pueda. También hay que ver qué posibilidades tiene esa mujer de poder responderle a la señora. Así que... En lo que pueda, simplemente. Claro, hay que ver. Esto es lo que opinan entonces, los que opinan los chicos que están hoy con nosotros en el panel. Queda abierta entonces la problemática. Dos menores, bueno, una golpea a la otra y nos preguntamos si la madre es responsable de lo que hizo esta menor. Escuchemos el veredicto del doctor Luis Moreno Acampo. Yo quiero ver si podemos resolver la cuestión de si ella tiene un deber legal de pagarle a usted o no. Pero primero, para saber eso, tengo que ser el mismo... Termino con una cosa que no le pregunté bien sobre los hechos. ¿Ella ha bajado un ómnibus del colegio? Sí, el colectivo del colegio. ¿Y ya estaba en la vereda cuando le pasó esto? No, no es en la vereda, lo bajé en la calle. No hay veredas ahí. Ah, no hay veredas. Baja todo el grupo ahí y todo el grupo viene junto para acá. Los chicos van caminando solos, no los pega ningún padre. No, y no hay ninguna casa, nada, es todo desplayado. ¿Y no están a cargo de nadie? No, no, solitos vienen, sí. Ajá. Bueno. Porque podría haber pasado... ¿Puedo decir algo? Sí. El tema es así. Yo no es que deslindo responsabilidades. No, está bien, está bien. De que yo no le quiero pagar. Ella me exigió, siendo una mujer grande, no decir que es mentira porque es una mujer grande, yo vine acá a aclarar algo y no a mentir. Ella me pidió 100 pesos, porque ella me hizo en el cálculo de esa hora de 100 y pico, como dijo usted. Yo 100 pesos no le puedo dar. Porque yo tengo gastos, mi marido trabaja pero no tiene un sueldo, como para si yo no le puedo dar 100 pesos. Yo le dije que yo le iba a ayudar con los remedios, que me traiga la receta que no quiso, me la mostró, pero que yo le iba a ayudar. Yo no deslindé responsabilidad de decir no, pero fue problema chico, me lavo las manos. Fue así el tema. No, está muy claro, está muy claro. Pero ella me exige 100 pesos, yo no le puedo dar. Bueno, yo no te lo exijo. No, no, vos dijiste que los gastos tuvieron que era casi 200 pesos, 100 y algo. Bueno, ahora escúchenme a mí. Primero vamos a hablar de cómo es la situación, después vamos a ver cómo la resolvemos. Pero me gustaría empezar por una cuestión que me parece muy importante y saber si usted tiene una obligación legal de hacer esto o eso nada más que un deber moral o una cuestión que usted hace, por favor. Fíjese lo que dice la ley sobre la responsabilidad de los padres con respecto a los hijos. Dice el artículo 1114 del Código Civil. El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de 10 años. Entonces, la ley establece exactamente eso, que los padres son responsables por lo que los hijos hacen. Se fundan dos razones. Además, la ley piensa que la conducta de los chicos depende de la educación que los padres les den. Por supuesto. Y también piensa que los chicos, sobre todo de menos de 10 años, tienen que estar siempre al cuidado de los padres. Entonces, si los chicos hacen algo mal es porque los padres se descuidaron. Por esas dos razones, la ley le atribuye siempre la obligación legal de reparar a los padres de los menores que causan daños. Sí, sí, por supuesto. Esto es una obligación legal. Usted tiene un derecho. Ahora, usted misma fue comprensiva acá con ella y ella explica que tenía un problema de plata. Y a mí me parece que además de la plata, usted estaba nerviosa y también se puso nerviosa. Entonces, usted tuvo además un encuentro como de mala manera. Quizás usted lo que necesita primero que nada es una reparación, un tipo de disculpas, mirá, lamento lo que pasó. Que eso, por la forma... Sí, por lo menos. Porque no es forma de expresarse en la forma que ella se expresó. Aparte, los vecinos tienen por qué enterarse de problemas de nosotras. Ah, usted también siente... Porque yo no estaba diciendo que ella necesitaba una disculpa, pero usted también siente que necesitaba una disculpa. Pero yo no le grité en ningún momento. Bueno, usted... No, estaban seguramente las dos nerviosas. Puede ser. Esa vino mal a casa. Por eso, pero usted la quiso cuando la fue a ver. ¿Usted quería contarle su problema? ¿Quería pedirle ayuda o quería insultarla? No, no. Quería contarle el problema y quería decirle qué podíamos hacer. Contarla, gritarme. Bueno, por eso. ¿Usted quería que se enojara o quería molestarla? No, 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 no. Por eso. En el sentido de que usted pueda hacer alguna disculpa a ella por ese punto. Sí. Bueno. ¿Usted podría...? ¿Usted entiende eso? Sí, por supuesto. Yo entiendo que usted tuvo molestia. Yo la entiendo que se elige como un mal. Ella estaba nerviosa. Sí, sí, la comprendo. Pero hay términos que creo que no tienen por qué salir. Claro, por supuesto. Que ella no tiene por qué decir. Me dijo un montón de barbaridades, digamos, que no tenía por qué haberse dicho. Y si se te hubiera pasado a vos, supongo que hubiera hecho lo mismo. No, por supuesto, pero hubiese hecho bien. No sigamos peleando. Porque justamente, una cosa cuando uno tiene un problema... No se dan cuenta que con ella no se puede hablar, ¿por qué? No, no, acá están hablando bastante bien. Por eso, una de las cosas que queremos hacer es sobre el salud de un espacio para que ustedes puedan hablar mejor. Entonces, ella ya le pidió disculpas a usted por lo que pasó. Ahora también, ¿usted puede ofrecerle disculpas a lo que pasó por el problema que tuvo la chiquita? Yo ya le pedí disculpas, que disculpe realmente. Porque en realidad, ella además del problema de la chiquita, sobre todo lo que pasó, tuvo mucho miedo. Tuvo miedo de que pasara algo peor. Pero por supuesto, si me hubiese pasado a mí, estaría igual. Por supuesto que lo entiendo yo a eso. No digo que no, que ella estuvo mal, que... No, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Yo soy mamá también. No me pongo en dura a decir que no, que tiene razón. Pero que sepa también... ¿Cómo usted podría reparar en parte el prejuicio económico que le produjo a ella? Y yo le dije a ella ya, yo le podía ayudar con algo, pero que no me exija 100 pesos y ya. Yo no puedo. Bueno, usted puede pagarle en dos cuotas, por ejemplo, 30 pesos. Sí, pero que me dé tiempo. Bueno, en dos cuotas... No le voy a decir en dos meses tampoco, pero que me dé tiempo, al menos hasta fin de mes, que cobra mi esposa y bueno. Bueno. Pero yo, digamos, vine a arreglar el problema este también, ¿no? Pero ella que quede claro que no me grite cosas en la calle como me gritan, porque es una vergüenza. No, no, pero ya se lo explicó. Creo que es... Como uno resuelve en el conflicto, lo que hacían era pelearse. Pero cada vez que la cruzo me dice cosas, entonces... No creo. Creo que con eso se, por favor, la termine, porque no puede ser que salga... Vivimos a media coadiferencia, sí o sí nos cruzamos en algún momento. Y no puede ser que cada vez que cruza tengo que cruzar de vereda a cruzar, porque ella está murmurando y haciendo cosas. Creo que no va. Claro, vos sos muda, no decís nada. No. Yo no te molesto, si la que venís acá de molestar sos vos. ¿Usted no cree que el tema se ha resolvido acá? Y yo espero que sí, porque yo vine a operar cerrarmente, para que se termine el problema. Bueno. Bueno, entonces yo hago lugar a su demanda. Usted le va a pagar a ella 70 pesos en un plazo de acá a 30 días. Sí, sí, antes no puedo. Y de ese modo queda resuelto e indemnizado el daño de la chiquita. ¿Está claro? Está bien, doctor. Muy bien. El caso queda cerrado. Bueno, muchísimas gracias. A ver. Agradezco mucho a la profesora de institución cívica del Instituto San Diego, de los chicos de quinto año que están acá. Le agradezco a todos los que vinieron, pero en particular a los chicos del colegio, porque nosotros invitamos siempre gente que venga al programa. Es la forma que tenemos de garantizar al público que lo domina por televisión, pero lo que acá hacemos es en serio. Pero queremos poner énfasis en que vengan chicos de colegios, porque nos parece que esto que hemos sacado hoy, por ejemplo, los señores que se pelean sin poder resolver conflictos y sin saber bien cuáles son los derechos y cómo plantear las cosas, es una cosa que nos pasa a todos los argentinos. Entonces empezar a ver que hay leyes primero, que establecen algunas soluciones para los problemas, es bueno. Y además ver que hay procedimientos, que dos partes escuchen, que intenten entender al otro, no solamente estar enojados por el otro, lo dijo alguna vez. Es una forma de empezar a cambiar el modo en que se resuelven los conflictos. Esa es la idea, y lo que nos gustaría es que ustedes después puedan hacer otras experiencias sobre esto, no ya en televisión, sino en su propio colegio, de cómo implementar una cultura distinta entre los argentinos. Esa es la idea. ¿Está claro? Bueno, les agradezco que hayan meído. Conocemos a los litigantes de la próxima causa. Hay personas que uno dice, ah, es un genio en la computación. Uh, es un genio en matemáticas. Uh, es un genio como escritor. Los genios nacen o se hacen. Los estudiantes nacen.